No se me está quemadita de 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 Porque profesa escuberta de No se me está quemadita de No os mismo me está quemadita de No se me estáacey No se me está faturally No se me está잡as No se me está Me gusta, me gusta, me gusta. Lleleza la tierra y chiquita Chau y mi le di nana bebo Ya se siente mi nene chiquita Ni chien de peo la Oh lula, oh yunla Suyo siempre va a caer Me lo atroye le traje la y va Chirú mi mapa Si ya me ha me ha me traje bucao Salve me te diga Y te llego Suceso en ala Yúmu chiquelle Lili zaza de chiquera Tal y ni le di nandegu Ya ya sasame mienti toa guitar Ni ti nevi ya la Ni ti nevi ya la Ni ti nevi ya la